Entrar hoy al Museo del Prado era tan emocionante como triste. Pasear por sus galerías, ver las meninas en penumbra, las salas apagadas, el museo desierto, la belleza confinada, los habitantes de los cuadros en cuarentena. Esos cuadros que son el único sitio donde hoy por hoy se incumple la llamada distancia de seguridad. El Prado como símbolo de la cultura, que va a sufrir mucho, que ya lo está haciendo en esta crisis, permitan que al ser un periodista de cultura dediquemos hoy el cierre a ella. El artista Jaume Aplensa nos decía hace poco que la cultura es eso que también tiene que ver con el alma y lleva razón. La cultura puede curar el alma y a la vez es un arma contra la soledad, la sin razón, la barbarie o el fanatismo. La gente de la cultura que ha estado haciéndonos compañía estos días tan duros ha ayudado a aliviar un poco el dolor. En nuestros balcones hemos leído y hemos escuchado canciones, hemos visitado virtualmente museos, hemos danzado y visto series y películas y hemos ido al teatro sin pisarlo. Y cada vez que lo hacíamos, sanábamos un poco la herida que provoca esta desazón. En la cultura nos encontramos. En la nueva normalidad, la cultura debería, debe ser norma. Volver al lugar que le corresponde para convertirse y seguir siendo ese territorio en el que todos, salvo alguna excepción, nos sentimos bien y respiramos mejor. Además, tengan en cuenta una cosa, con mascarilla podemos escuchar música, admirar un cuadro, leer un libro, bailar, ver una película. Los titiriteros volverán a coger sus bártulos en cuanto puedan y sea seguro para todos. Y nosotros intentaremos volver a sentarnos en una butaca y romper a aplaudir. Solo podremos conservar nuestra cultura ayudando en su reconstrucción. El futuro, el nuevo futuro, siempre será mejor inundándolo de ella. El futuro, el nuevo futuro, siempre será mejor inundándolo de ella.